Música De repente sacando rimas de mi mente Vengo cantando, vengo rapeando ¿Quién va hablando si yo soy rapero? Aquí yo entro improvisando Aquí yo entro rapando En zona 18, sí señor RMS, con de los molinos El sur, ahí va nuevamente Mario De repente, como no Llego yo, sí señor Como no, es rock y digo Acá Yo, yo, R R de rap Entro acá Improvisando de verdad Clíricos de la mente Yo vengo y se a sacar Rincón Molino Sur RMS Yo cantando Entro a Romero De repente Entra Nicolás Cantando sin mente Vengo cantando Vengo improvisando Mi rape elemental Vengo de la cima Cantando grandes rimas Subiendo a la tarima Inventando grandes rimas Ya Viene la misma Música Puedo rimar Puedo cantar Y con las palabras rimar Pues acá En la esquina Yo vengo a rapear Acá viene Nicolás De repente Sin mente Viene Kevin de verdad Viene rapeando Viene El aspero Es decir Es verdad Muchos roban Muchos matan Muchos boten la comida Mientras otros mueren de hambre Cuando se en las calles Sus cobijas son cartones Anden y soluciones Se justa Chiquito Claro que chiquito Cómo hacer De mil líricas Altos Mantos Y por Politicaros Que prometen Que el bien El rarero Y vive Y nada La misma huevo Nada Que promete Y promete Comienza En plena RMS Incóndale el bolito Es como está RMS